Bien, pues si os parece, vamos a empezar este acto de presentación, como siempre, dando las gracias, en este caso, a la representante de los medios que tenemos hoy aquí y, por supuesto, a quienes nos acompañan en la mesa, empezando por mi extremo derecho, representando a la asociación Mírame, yo creo que una de las protagonistas, si no la protagonista, de la actividad deportiva que hoy presentamos, David Gómez, a mi derecha, a mi izquierda, Patricia Carrasco, que es concejala del Ayuntamiento de Santa Fe, a mi izquierda, Janak López, en representación de los alumnos, del alumnao del Máster de Salud Pública, que juega también un papel destacado en esta iniciativa, por cuanto la ha convertido, precisamente, en una de sus prácticas, y yo creo que eso es algo también importante a destacar en esta carrera, y, en el extremo izquierdo, a Jancarles Márquez, el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La asociación de Autismo Mírame, la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Ayuntamiento de Santa Fe damos, en el día de hoy, el pistoletazo de salida a la primera carrera azul por el autismo, que tendrá lugar en el municipio de Santa Fe el próximo 2 de abril. Se trata de una iniciativa en la que la excusa es el deporte, la práctica del deporte, y hablar de deporte es necesariamente hacer referencia a salud, pero es una iniciativa que se convierte en una magnífica excusa, en primer lugar, para hacer visible el autismo, y haciendo visible el autismo, hacemos visible a quienes lo padecen, por tanto, sus necesidades, sus problemas, su día a día, a través de esta carrera, pero también es una oportunidad para concienciar, para concienciar a la ciudadanía respecto al autismo, porque en muchas ocasiones no tenemos la información adecuada, y cuando no se tiene la información adecuada, inmediatamente se cuelgan estereotipos, se cuelgan etiquetas, que nada tienen que ver con el día a día y con la realidad de las personas afectadas por autismo, y que se pueden convertir en un elemento, un obstáculo añadido a lo que pueda ser su recuperación y su tratamiento. El deporte, por tanto, a través de esta carrera, no solo se convierte en salud, sino que se convierte, insisto, en un instrumento al servicio de la concienciación. Quiero especialmente agradecer la implicación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, su director ahora hará referencia, una implicación que siempre va más allá de la actividad que tiene lugar en la propia escuela, es una escuela de puertas abiertas, de puertas abiertas para permitir que la ciudadanía entre, pero de puertas abiertas porque la escuela sale también fuera y se implica en todas y cada una de las actividades en las que se le da la posibilidad. Por tanto, yo quiero hoy especialmente agradecer y reconocer ese compromiso y esa implicación por la salud, por la promoción de la salud de esta escuela, de sus profesionales y, en este caso, del alumnado del máster en salud pública que se ha implicado de forma decidida en la organización de la carrera. Ellos son los principales protagonistas y a mí, como delegado de salud, solo me cabe el orgullo de poder reconocer y agradecer todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que veremos culminado el próximo 2 de abril. Hemos dado los primeros pasos de lo que se trata ahora es de hacer un llamamiento, de hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que esta primera carrera azul por el autismo sea la primera y, siendo la primera en su edición, tenga una magnífica respuesta por parte de todos los ciudadanos en participación, traducida en participación. Eso es lo que esperamos y, por tanto, que el municipio de Santa Fe, al que le agradezco también su implicación, al propio ayuntamiento, se convierta el día 2 de abril en capital internacional del autismo. Hablar de Santa Fe, eso hace referencia, sin duda alguna, a un referente internacional en nuestra historia, pues queremos que también Santa Fe sea ese día un referente internacional en esa concienciación, en esa promoción de la salud con el autismo y con las personas afectadas por autismo como principales protagonistas. Por mi parte, nada más y yo le cedo la palabra a Joan Carles. Bien, la Escuela Andaluza Salud Pública es una escuela abierta a la ciudadanía y queremos cada día estar más abiertos a la ciudadanía, haciendo actividades no solo en esta sede y en todos los sitios de Andalucía y en otras comunidades y a nivel internacional, sino también cerca del ciudadano. Y en este caso, la Carrera Azul 2 de abril, donde queremos que vaya mucha gente a fomentar, a hacer visible esa concienciación sobre el autismo, se juntan varias cosas que para nosotros son importantes. Uno, nuestro trabajo con la ciudadanía va ligado también a trabajar con las asociaciones y en este caso, con la asociación Mirame, empezamos esta actividad que queríamos empezar hace el año pasado, al final no salió, pero este año tenemos ese proyecto fantástico de la Carrera Azul y la Carrera Azul con asociaciones y con la ciudadanía como protagonista, donde el ciudadano para nosotros es elemento clave. Primera cuestión. Segundo, ¿dónde lo hacemos? En un ámbito ciudadano, no en el campus donde estamos nosotros, sino en la ciudad, en este caso en Santa Fe, donde ha sido posible montar esta carrera. Y es una carrera más que una carrera, es una fiesta, es un espacio lúdico, donde la actividad física tiene una parte importante, pero también lo tiene el espacio de compartir, de concienciar, de ser cómplices todos para concienciarnos sobre el autismo, que es el elemento que nos marca. Y tercer elemento, y es cómo la formación de profesionales, en este caso los alumnos del Máster de Salud Pública y del Europap Health, que son los dos cursos que se unen, que en el módulo, en la formación en gestión de servicios y profesionales que están haciendo, pues han planteado un reto real, un reto real, no un reto de ficción o de papeles, sino un reto real, y es montar una carrera. Montar una carrera y el éxito es que el 2 de abril va a haber la carrera gracias a un empeño de un módulo, una formación en gestión, donde ellos incorporan todos estos elementos, todos estos elementos que han permitido que el 2 de abril sea posible esta carrera contra el autismo. Y forma parte, esta carrera de concienciación sobre el autismo, este 2 de abril, forma parte de lo que la escuela quiere hacer durante el mes de abril. El mes de abril es el mes de la salud, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Entonces, durante todo el mes, la Escuela Andaluz de Salud Pública va a hacer actividades a favor de la salud, promoviendo la salud, concienciándonos sobre la salud, en este caso sobre el autismo, pero durante todo el mes vamos a hacer actividades en Granada y en todas las provincias de Andalucía, para hacer visible esa promoción de la salud como un acto que no se queda solo en un día, sino en este caso va a ser en todo el mes de abril. Esperemos que todo el mundo se apunte a esa carrera y que ahí nos veamos. Muchísimas gracias. Patricia Carraco, de la Cijala del Ayuntamiento de Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Buenos días a todas y a todos. Este proyecto nace de una propuesta que nos llega al área de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Santa Fe por parte de la Asociación Mirame y de los alumnos del Máster de Salud Pública, los cuales nos proponen la organización de esta carrera y la verdad es que nos pareció una iniciativa muy bonita. Y no dudamos en ponernos manos a la obra junto con la Escuela de Salud Pública para comenzar con el desarrollo de esta carrera que tiene como fin el sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre este trastorno que cada día afecta a más niños y niñas en todo el mundo. De ahí que precisamente el próximo 2 de abril, que coincide con el Día Mundial de la Concienciación por el Autismo, se desarrolle esta actividad, la primera carrera azul por el autismo. Se desarrollará en Santa Fe entre las 11 y las 3 de la tarde y consistirá en un circuito cerrado por el corazón de Santa Fe, de unos 5 kilómetros y diferentes carreras para el público infantil en nuestro Polideportivo Municipal, de diferentes distancias. Además de juegos, stands y talleres infantiles. Y para finalizar la jornada cerraremos con una paella para todos y todas las asistentes. Se espera una participación de cerca de 1.500 personas que pintarán de azul las calles de Santa Fe y será la primera carrera azul por el autismo que se celebre en Andalucía. Santa Fe es un municipio abierto a cualquier tipo de iniciativa solidaria, de concienciación o sensibilización. Además, formamos parte de la Red Local de Acción en Salud de Andalucía y nos encontramos ahora mismo en pleno desarrollo de nuestro primer Plan Local de Salud, el cual se está convirtiendo en un referente andaluz. Uno de los objetivos de nuestro primer Plan Local de Salud de Santa Fe es precisamente el incorporar a nuestra gestión todas aquellas actividades que incentiven y promuevan nuestra salud local. Y consideramos que esta carrera es un claro ejemplo. A su vez, la primera carrera azul por el autismo está enmarcada dentro de la celebración de nuestro 525 aniversario de la Fundación de Santa Fe, un proyecto denominado Santa Fe 2016, que suma programas culturales, turísticos y deportivos de toda índole. Son muchas las actividades deportivas enmarcadas dentro de este proyecto, como es el caso de esta primera carrera azul por el autismo, para que a través de estos eventos deportivos contribuyamos también a un acercamiento a nuestra ciudad, a nuestro patrimonio histórico-artístico y cultural, y pongamos en valor la calidad turística que Santa Fe ofrece a todos sus visitantes para que se acerquen y conozcan nuestra historia. Sin más, os invito a todas y todos a que os acerquéis a Santa Fe, participéis en esta primera carrera azul por el autismo, y como bien ha dicho Higinio, Santa Fe se convierta en la capital universal por el autismo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Patricia. Pues, Janak López, en representación del alumnado del máster. Bueno, es un placer estar aquí en representación de todos los alumnos del máster, de colaboración con la asociación Mírame por esta carrera por el autismo, junto con la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Ayuntamiento de Santa Fe. Decir que nosotros, desde el módulo de gestión, nos dieron la posibilidad de crear un plan operativo, un marco teórico, donde pudiéramos hacer un evento en el cual se llevara a cabo, y gracias a la escuela, a toda la motivación que se ha puesto desde nosotros, los compañeros del máster, y todo el esfuerzo realizado, junto con todos los compañeros, hemos conseguido llevar a cabo el día 2 de abril, en un plazo de tiempo de solamente tres meses, esta carrera por el autismo, donde el llamamiento que se está haciendo hoy para las inscripciones, para la colaboración, para darnos a conocer, por ser la primera, por lo difícil que es salir adelante en las carreras populares, pues, saber que desde Facebook se puede acceder, desde Twitter, todas las redes sociales, que tenemos la página web de la carrera, y que tanto Ayuntamiento, como la Asociación Mírame, como la escuela, han puesto accesos directos para poder acceder, y la UGR también, que es una participación solidaria, en la que se puede ir corriendo, se puede ir andando, en bicicleta, en patinete, sobre todo es participar, estar ahí, ser activo por el autismo, hacer actividad física, estar por la salud, y disfrutar del evento, de todas las actividades que se van a realizar, y nada más. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Yanac, y termina David Gómez, representante de la Asociación Mírame. Bueno, a mí me toca cerrar el acto, y la verdad es que me toca, en principio, hablar de agradecimientos, aunque lo voy a dejar para el final, ¿vale? Tengo que dar las gracias, antes que nada, a todos los miembros de la mesa, que estéis aquí acompañándome hoy, acompañando al autismo, porque es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de la administración, que el autismo vaya de la mano, con la administración, porque necesitamos ser visibles, ¿no? Y en lo público más todavía. Yo ando emocionado, ando bastante emocionado, porque este es un proyecto de... que cuando yo, David, cogí la presidencia de Mírame, lo tenía como un hito, porque me puse como referencia la carrera rosa del cáncer de mama, porque tiene mucho impacto, tiene mucho impacto a nivel de concienciación, y de visibilización, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos era, vamos a conseguir que efectivamente se ponga en marcha la carrera azul. Y que a partir de ahora, el azul tenga una fecha en el calendario, y todos corramos y visualicemos este color, y identifiquemos el trastorno que hay detrás, ¿no? No era una cosa fácil, ya ha comentado Joan antes, que lo intentamos en otra ocasión, y no salió. Y este año, cuando desde la coordinación del módulo de gestión del Máster de Salud Pública de Europa Health, a cuyas coordinadoras tengo que dar, lógicamente, las gracias, a Isma y Araceli, se nos propone la posibilidad de colaborar con los alumnos del Máster en la realización de este evento, vimos la posibilidad de hacer un gran equipo con unos alumnos que tenían que llevar a cabo un tema académico, pero que había una motivación extra bastante grande, y un apoyo bastante gordo por parte de la asociación para coordinar todo este proyecto, y que efectivamente el resultado final fuera la realidad que al final hemos conseguido, ¿no? A mí ahora, y dentro de esta mesa, creo que me toca hablar un poco del autismo, y de qué es Mírame, ¿no? Mírame es una asociación de apoyo a las familias y a las personas con autismo de la provincia de Granada, e introducimos a las familias porque el contexto familiar es fundamental, o sea, no tenemos que trabajar con los afectados y afectadas, o con los chicos y chicas con autismo, sino que hay que trabajar en un contexto familiar, porque efectivamente en la medida en la que la familia esté implicada y formada, el desarrollo futuro del chico y de la chica tendrá más o menos éxito, ¿no? Mírame lucha fundamentalmente, o trabaja, no me gusta el término lucha, trabaja fundamentalmente por conseguir una sociedad inclusiva donde las diferencias no sean vistas como algo negativo, sino como algo enriquecedor, donde la diversidad tenga cabida y donde no se señale con el dedo a nadie por ser diferente o ser diverso. Y hablamos del autismo porque es lo que nos toca, pero esto podría ser extrapolable a cualquier tipo de diferencia o de discapacidad o de contexto. El autismo es un trastorno con una alta prevalencia, pero muy invisible. Y sobre todo, además de invisible, es un trastorno que está rodeado de muchos falsos mitos. Alrededor del autismo hay muchos falsos mitos que hacen mucho daño a la familia y sobre todo a las personas que lo padecen. No vamos a entrar ahora a hablar de los falsos mitos porque no creo que sea el lugar, pero trabajamos para romperlos y trabajamos para romperlos continuamente con campañas de concienciación sobre qué es el autismo, en qué consiste, y de sensibilización a la sociedad. Hablamos de alta prevalencia, no tenemos datos ni a nivel andaluz, ni a nivel español, pero sí que contamos con tasas de prevalencia de distintos estudios que se llevan a cabo a nivel internacional. Las tasas de prevalencia ahora mismo manejamos tres tasas, desde la más conocida que es la tasa de una de cada 150 personas está diagnosticada o va a padecer autismo, que es la más conocida, una de cada 100 baraja en otros estudios, unos estudios a nivel europeo, y una de cada 88 son los últimos resultados, con lo cual cada vez estamos viendo que la tasa de prevalencia es más alta y no es más alta porque haya más casos, es más alta porque el trastorno se conoce más y como se conocen más los síntomas, se diagnostica de manera precoz y con lo cual aumenta la tasa de prevalencia, pero no por los casos, sino por el conocimiento que hay del trastorno ahora mismo. Teniendo en cuenta todas estas tasas que acabo de comentar y basándome fundamentalmente en la más conocida que es la tasa de 1 cada 150, podemos estimar, conocemos los datos de población a nivel Andalucía y podemos estimar y hablamos de más de 55.000 personas en Andalucía padecen autismo teniendo en cuenta las tasas que manejamos. De estas tasas, de estas 55.000 personas, hombres son más de 44.000 y mujeres más de 11.000 y hay una diferencia importante que siempre hay que resaltar que es la diferencia en el diagnóstico en el número de afectados o de personas que padecen dependiendo del género. Por cada cuatro chicos diagnosticados con autismo hay una chica diagnosticada con autismo. La prevalencia en chicas es menor pero curiosamente el grado de afectación en chicas normalmente es mayor. En Granada si hacemos los mismos cálculos estamos hablando de más de 6.000 personas con autismo con lo cual estamos hablando de un número bastante importante dentro de nuestra población. Si tuviera que definir que creo que es conveniente definir un poco qué es el autismo de manera muy breve tendríamos que decir que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta fundamentalmente a dos patas a la pata de la comunicación y a la pata de las habilidades sociales y dos patas muy importantes que afectan al día a día y al desarrollo de la persona y a su inclusión dentro de la sociedad. Luego independientemente de esto también hay otra serie de cuestiones que pueden estar relacionadas con el autismo como problemas o síntomas que afectan a la parte sensorial de la persona que dificulta mucho también su día a día en algunos casos no en todos porque alrededor de esto hay muchos falsos mitos pero en algunos casos hay comportamientos rígidos hay algún tipo de trastorno de conducta que siempre está provocado o siempre tiene una funcionalidad detrás y está provocado por una posible frustración comunicativa o algún tipo de hechos que estén viviendo y que no sabe la persona cómo trasladarlo y lo traslada en forma de trastorno de comportamiento y de manera muy breve esta sería una buena definición del autismo a partir de aquí ya lo que me queda es agradecer agradecer a la escuela el apoyo que ha ofrecido a la asociación agradecer a los alumnos el esfuerzo que han dedicado a todo este trabajo agradecer a las coordinadoras del módulo el hecho de que de que hayan traído mírame al contexto del máster agradecer a Santa Fe el que nos haya acogido y además con los brazos abiertos y agradecer a Higinio la presencia hoy aquí y su apoyo institucional que es fundamental el movimiento asociativo lo conocéis todos es muy complicado moverse a nivel asociativo es muy complicado muy difícil y cualquier tipo de apoyo hay que agradecerlo porque es muy importante para nosotros y cómo nos podemos inscribir a la carrera y conseguir participantes pues muy sencillo a través de la web de mírame www.mirame.org tendréis un enlace muy visual que pone primera carrera azul por el autismo 2 de abril si pincháis ahí vais a obtener toda la información sobre la carrera y el boletín de inscripción electrónico lo único que espero es contar con todo el apoyo y que verdaderamente en Santa Fe el 2 de abril seamos referentes porque la marea azul llene las calles del municipio y muchas gracias a todos muchísimas gracias David alguna pues ya tendremos pirámide azul en la escuela para acompañar la carrera azul o sea que el día 2 todos de azul y todos en Santa Fe pues lo dicho muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias